Cada dos años, cada dos años, los equipos de cómputo son obsoletos. Todas las empresas de hardware trabajan con esa ley. Tanto los portátiles como los equipos de escritorio obedecen a una misma arquitectura, que es la arquitectura von Neumann. Se resume en unos tres o cuatro elementos. Memoria, procesador, dispositivos de entrada y salida. Las viejas generaciones que conocieron el computador están apegadas a este equipo. Por muchas cosas, lo mismo que los técnicos. Pues que a los equipos grandes se les tienen mayor posibilidad de uno expandir memoria, expandir disco. La gente de mi época, pues de pronto somos muy apegados. Que todavía no lo botemos, pero es que se le puede arreglar esto, ¿cierto? O sea, a conservar. Pero las tendencias actuales no es a conservar, sino que es a desechar, ¿cierto? Si un equipo te duró tres años, ya te duró mucho. Pero si se le pregunta a personas más jóvenes, pueden ser proclives al portátil, ¿cierto? Entonces, de un lado es generacional, ¿cierto? De hecho, pues la juventud tiene mayores posibilidades de manipulación. Tienen desarrolladas un montón de cosas que a nosotros se nos atrofió mucho. Casi que le está reemplazando lo que para nosotros eran los cuadernos y los libros. Entonces, ahora los equipos, la tendencia no es solamente hacer pequeños, sino hacer desechables. Hay equipos portátiles que han explosionado, pues, se han inclusive, han tenido, pues, llamas y cosas de esas. El recalentamiento de los equipos que ocasionan daños en el chip de video, ¿sí? Y el equipo queda infuncional. Más sin embargo, los equipos de escritorio van a quedar, digamos, como los camiones viejos, como decía Steve Jobs en los Estados Unidos, ¿cierto? O sea, los va a utilizar muy poquita gente. Y los portátiles, yo pensaría que ante el auge de la movilidad, tienden a desaparecer. Serían reemplazados por los equipos más pequeños de convergencia. Aquellos equipos que no son ni computadores, que no son ni teléfonos. Y que fuera de eso tiene mucha de la tecnología de las telecomunicaciones. Hay un hilo de la historia que va dejando generaciones, ¿cierto? Está el PC de escritorio, los portátiles y los equipos de convergencia, ¿cierto? Cada cual, según su designio, se apega. Pero es un hilo que cada cual le sigue el ritmo de su momento, de su momento histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!